¡Hey! Si ya estás aquí, ¡suscríbete! ¡Es gratis! ¡Una fiesta! Billy bajó cuidadosamente su servilleta. Una vaga sensación de alarma la inundó. ¿Madres? Una fiesta en casa, aclaró su madre, como si eso hubiera sido lo que ella había estado preguntando. ¿En esta época del año? Preguntó su padre, con su cuchara sopera deteniéndose solo brevemente en el camino a su boca. ¿Por qué no en esta época del año? Normalmente tenemos una en el otoño. Billy puso sus ojos en blanco. ¡Qué razonamiento típicamente masculino! No era que no estuviera de acuerdo. La última cosa que quería en este momento era una fiesta en Aubrey Hall. Todos esos extraños vagando por su casa, por no mencionar el tiempo que le tomaría jugar el papel de la obediente hija de la anfitriona, estaría atrapada en sus vestidos todo el día, incapaz de atender las verdaderas responsabilidades del funcionamiento de la finca. Trató de llamar la atención de su padre. Seguramente, él se dio cuenta de la mala idea que era, sin importar la temporada. Pero estaba distraído de todo, menos de su esposa. Y su sopa. Andrew no estará en casa en el otoño, señaló Lady Bridgerton, y deberíamos celebrar ahora. Me encantan las fiestas, dijo Andrew. Era verdad, pero Billy tenía la sensación de que lo había dicho más para suavizar la tensión en la mesa, porque estaba bastante tensa, y estaba curiosamente claro para ella que nadie sabía por qué. —Está decidido entonces, dijo su madre. —Tendremos una fiesta en casa. —Sólo una pequeña. —Define pequeña, dijo Billy cautelosamente. —Oh, no sé. —Una docena de invitados, tal vez. Lady Bridgerton se giró hacia Lady Manston. —¿Qué piensas, Helen? Lady Manston no sorprendió a nadie cuando respondió. —Creo que suena encantador. —Pero tendremos que actuar rápidamente, antes de que Andrew sea enviado de vuelta al mar. El almirante fue bastante explícito de que su permiso era durante su convalescencia, y ni un momento más. —Por supuesto, murmuró Lady Bridgerton. —¿Les parece bien dentro de una semana? —¿Una semana? exclamó Billy. —Posiblemente, ¿no puedas tener lista la casa en una semana? —Oh, pfff, claro que puedo. Su madre le dio una mirada de divertido desdén. —Nací para este tipo de cosas. —Así es, querida, dijo su padre afectuosamente. —Él no sería de ayuda en absoluto, se dio cuenta Billy. Si iba a poner un alto a esta locura, iba a tener que hacerlo por sí misma. —¿Piensas en los invitados, mamá? persistió. —Ciertamente, debes darles más tiempo. La gente lleva vidas ocupadas. Tendrán planes. Su madre apartó eso como si no tuviera consecuencias. —No estoy planeando enviar invitaciones por el país. Tenemos mucho tiempo para llegar a los amigos en los condados cercanos o en Londres. —¿A quiénes invitarás? —preguntó Lady Manston. —A ustedes, por supuesto, está dicho que vendrán y se quedarán con nosotros. Será mucho más divertido tener a todos bajo un mismo techo. —Eso difícilmente parece necesario, dijo George. —De hecho, accedió Billy, por el amor de Dios, vivían a solo cinco kilómetros de distancia. George le dio una mirada. —Oh, por favor, dijo ella impacientemente. —No es posible que te ofendas. —Yo puedo, dijo Andrew con una sonrisa. —De hecho, creo que lo haré. Solo por diversión. —Mary y Félix, dijo Lady Bridgerton. —No nos es posible tener una celebración sin ellos. —Sería agradable ver a Mary, admitió Billy. —¿Qué hay con los Westburn? —preguntó Lady Manston. George gimió. —Sin duda, ese barco ha zarpado, madre. —¿No me dijiste que Lady Frederica se ha comprometido? —Ciertamente. Su madre hizo una pausa, levantando su cuchara sopera hacia sus labios delicadamente. —Pero tiene una hermana menor. Billy dejó escapar una risa ahogada. Luego educó su rostro rápidamente en un ceño fruncido cuando George le lanzó un furioso ceño. —La sonrisa de Lady Manston creció positivamente aterradora. —¿Y una prima? —Por supuesto que sí, dijo George en voz baja. Billy habría expresado algún tipo de compasión, pero por supuesto que ese fue el momento que su madre escogió para decir —También tendremos que encontrar a algunos jóvenes agradables. Los ojos de Billy se ensancharon en horror. Debería haber sabido que se acercaba su turno. —Madre, no. —Advirtió. —¿Advirtió? —Fue más como una exigencia. ¿No era que esto tuviera algún efecto en el entusiasmo de su madre? —Estaremos desiguales si no lo hacemos, dijo bruscamente. —Además, tú no te estás volviendo más joven. Billy cerró sus ojos y contó hasta cinco. —¿Era eso oír por la garganta de su madre? —Félix no tiene un hermano, preguntó Lady Manston. Billy se mordió la lengua. Lady Manston sabía perfectamente bien que Félix tenía un hermano. Félix Maynard estaba casado con su única hija. Lady Manston probablemente había sabido los nombres y edades de cada uno de sus primos hermanos antes de que la tinta se secara en los papeles esponsales. —¿George? —instó su madre. —¿No es así? Billy se quedó mirando a Lady Manston con asombrosa fascinación. Su firme determinación haría orgulloso a un general del ejército. Era una especie de cualidad innata. Las mujeres brotaban del útero con el deseo de emparejar a hombres y mujeres en pequeños, prólijos pares. Y si era así, ¿cómo era posible que ella había sido saltada? Porque Billy no tenía interés en el emparejamiento, para sí misma o para alguien más. Si eso la hacía algún tipo de extraño y poco femenino monstruo, que así fuera. Preferiría estar afuera en su caballo, o pensando en el lago, o escalando un árbol, o cualquier cosa en realidad. No era la primera vez que Billy se preguntaba en qué había estado pensando el Padre Celestial cuando ella había nacido niña. Claramente, era la chica menos femenina en la historia de Inglaterra. Gracias al cielo, sus padres no la obligaron a hacer su debut en Londres cuando Mary lo había hecho. Habría sido miserable. Ella habría sido un desastre. Y nadie la habría querido. ¿George? Dijo de nuevo Lady Manston, la impaciencia afilando el borde de su voz. George empezó y Billy se dio cuenta de que la había estado mirando. No podía empezar a imaginar lo que él había visto en su rostro. Lo que había pensado que había visto ahí. ¡Excelente! Exclamó Lady Manston aplaudiendo. ¿Pero está qué? Preguntó Billy. O más bien, lanzó. Porque esta era su potencial mortificación de la que estaban hablando. Casi comprometido. Le dijo George. O eso he escuchado. No cuenta hasta que sea oficial. Dijo su madre con ligereza. Billy la miró con incredulidad. Esto, de la mujer que había estado planeando la boda de Mary desde la primera vez que Félix había besado su mano. Uff. Nos gusta Henry Maynard. Preguntó Lady Bridgerton. Nos gusta. Confirmó Lady Manston. Pensé que ella ni siquiera estaba segura de que él tenía un hermano. Dijo Billy. A su lado, George rió y sintió su cabeza arrastrarse cerca de la de ella. Diez libras dicen que sabía hasta el último detalle de su actual cortejo antes de siquiera mencionar a su nombre. Murmuró él. Los labios de Billy titilaron con un indicio de sonrisa. No tomaría esa apuesta. Chica inteligente. Siempre. George rió entre dientes. Luego se detuvo. Billy siguió su mirada a través de la mesa. Andrew estaba viéndolos con una expresión extraña. Su cabeza inclinada en el más ligero de los ángulos y su frente plegada en un reflexivo seño fruncido. ¿Qué? Dijo ella mientras las madres continuaban sus planes. Andrew sacudió su cabeza. Nada. Billy frunció el seño. Podía leer a Andrew como la palma de su mano. Estaba tramando algo. No me gusta su expresión. Murmuró. Nunca me gusta su expresión. Dijo George. Ella lo miró. ¿Qué extraño era esto? Esa tonta y pequeña afinidad con George. Generalmente era con Andrew con quien compartía ocurrencias murmuradas. O Edward. Pero no George. Nunca George. Y aunque suponía que era una cosa buena, no había ninguna razón para que ella y George tuvieran que estar en constante desacuerdo. Todavía la hacía sentir extraña. Fuera de balance. La vida era mejor cuando se movía hacia adelante sin sorpresas. Realmente lo era. Billy se giró hacia su madre, determinada a escapar de esa creciente sensación de incomodidad. Realmente tenemos que tener una fiesta. Seguramente Andrew puede sentirse celebrado y adorado sin una comida de doce platos y un tiro con arco en el césped. No olvides los fuegos artificiales y un desfile, dijo Andrew, y podría querer ser cargado en una litera. ¿Quieres animar esto? Preguntó Billy, haciéndole un gesto con una exasperada mano. George bufó en su sopa. ¿Se me permitirá asistir? Preguntó Georgina. Nada en la noche, dijo su madre, pero sin duda algunos de los entretenimientos de la tarde. Georgina se echó hacia atrás con una sonrisa de satisfacción. Entonces creo que es una excelente idea. Georgie, dijo Billy. Billy, se burló Georgina. Los labios de Billy se abrieron en sorpresa. El mundo entero estaba inclinándose sobre su eje. ¿Desde cuándo su hermana menor le respondía así? Está decidido, Billy, dijo su madre en un tono que no admitía disentimiento. Vamos a tener una fiesta y tú asistirás en un vestido. ¡Madre! Gritó Billy. No creo que sea una demanda irracionable, dijo su madre mirando sobre la mesa para confirmación. Sé cómo comportarme en una fiesta en casa. Buen señor, ¿qué pensaba su madre que haría? Llegar a cenar con botas de montar bajo su vestido. Corretear a los abuesos por el salón. Conocía las reglas. Lo hacía. Y ni siquiera le preocupaban bajo las circunstancias adecuadas. Que su propia madre la creyera tan inepta y que lo dijera delante de todas las personas por las que Billy más se preocupaba. Dolía más de lo que podría haber imaginado. Pero entonces, la cosa más extraña sucedió. La mano de George encontró la suya y la apretó, debajo de la mesa, donde nadie podía ver. Billy sacudió su cabeza para verlo. No pudo evitarlo, pero él ya la había soltado y estaba diciendo algo a su padre sobre el precio del brandy francés. Billy se quedó mirando su sopa. ¡Qué día! Más tarde esa noche, después de que los hombres se hubieran ido a tomar su oporto y las damas estuvieran congregadas en el salón, Billy se escabulló a la biblioteca, queriendo nada más que un lugar de paz y tranquilidad. Aunque no estaba muy segura si contaba como escabullirse cuando estaba obligada a pedir a un lacayo que la llevara allí. Aún así, siempre le había gustado la biblioteca de Craig House. Era más pequeña que la que tenían en Aubrey Hall, y se sentía menos imponente, casi acogedora. Lord Manston tenía el hábito de quedarse dormido en el suave sofá de cuero, y tan pronto Billy se acomodó en los cojines, entendió por qué. Con fuego en la chimenea y una manta tejida tirada sobre sus piernas, era el lugar perfecto para descansar sus ojos hasta que sus padres estuvieran listos para regresar a casa. Sin embargo, no tenía sueño, solo cansancio. Había sido un día largo, y todo su cuerpo le dolía de su caída, y su madre había sido espectacularmente insensible, y Andrew no se había dado cuenta de que ella no se estaba sintiendo bien, y George sí, y luego Georgina se había ido y convertido en alguien a quien no reconocía, y, 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 todo era, y, y esta tarde. Y la suma de todo esto era agotadora. Billy dejó escapar un suave grito sorprendido, mientras se lanzaba a una posición más vertical. George estaba de pie en la puerta abierta. Su expresión se hizo ilegible por la tenue y parpadeante luz de las velas. Lo siento. Ella cerró los ojos, tomando un momento para recuperar el aliento. Me sorprendiste. Mis disculpas. No fue mi intención. Él se apoyó en la jamba de la puerta. ¿Por qué estás aquí? Necesitaba un poco de tranquilidad. Todavía no podía ver su rostro con claridad. Pero bien podía imaginar su rostro desconcertado, por lo que agregó, aún necesito tranquilidad de vez en cuando. Él sonrió débilmente. ¿No te sientes enjaulada? Para nada. Ella inclinó la cabeza, reconociendo la réplica. Él se tomó un momento para considerar esto. Entonces dijo, ¿Quisieras que te dejara con tu soledad? No, está bien. Dijo Billy, sorprendiéndose a sí misma con su declaración. La presencia de George era extrañamente calmante. De una manera en la que de Andrew, o la de su madre, o realmente la de cualquiera de los otros, nunca lo era. Estás adolorida, dijo él, finalmente, entrando en la habitación. ¿Cómo lo había sabido? Nadie más lo había hecho. Pero, por otro lado, George siempre había sido un incómodo observador. Sí, dijo ella. No tenía mucho sentido pretender lo contrario. ¿Una gran cantidad? No, pero más que un poco. Deberías haber descansado esta noche. Quizás, pero lo pasé muy bien, y creo que valió la pena. Fue encantador ver a tu madre tan feliz. La cabeza de George se inclinó hacia un lado. ¿Pensabas que estaba feliz? Tú no. Por ver a Andrew, tal vez, pero, en cierto modo, su presencia solo sirve para recordarle que Edward no está aquí. Supongo. Quiero decir, por supuesto que ella preferiría tener a sus dos hijos en casa. Pero, el recuerdo de la ausencia de Edward es sin duda, compensado por la alegría de la presencia de Andrew. Los labios de George se presionaron en una curva irónica de un solo lado. Ella tenía a dos hijos en casa. Billy se quedó mirando por un momento, antes de... Oh, lo siento mucho. Por supuesto que sí. Solo que estaba pensando en los hijos que normalmente no están en casa. Yo... Dios mío, lo siento mucho. Su rostro estaba ardiendo. Gracias a Dios que la luz de las velas ocultaba su rubor. Él se encogió de hombros. No te molestes por esto. No podía. Sin embargo, no importaba cuán tranquilo fuera su semblante. Ella no podía evitar pensar que había herido sus sentimientos. Lo cual era loco. George Rockesby no se preocupaba lo suficiente por ella para que su buena opinión lo molestara por cualquier cosa que ella dijera. Pero aún así, había habido algo en su expresión. ¿Te molesta? Preguntó ella. Él entró más en la habitación, parándose junto al estante donde estaba guardado el buen Brandy. ¿Qué me molesta? Ser dejado a un lado. Ella se mordió el labio. Tenía que haber una mejor manera de decirlo. Permanecer en casa. Modificó ella. Cuando todo el mundo se ha ido. ¿Tú estás aquí? Señaló. Sí, pero... Yo soy difícilmente un consuelo. Para ti, quiero decir. Él rió entre dientes. Bueno, no realmente. Pero exhaló un poco por su nariz, y sonaba divertido. Incluso Mary se ha ido a su CES, dijo Billy, cambiando su posición para poder verlo sobre el respaldo del sofá. George se sirvió una copa de Brandy, bajando la copa mientras regresaba el tapón a la botella. No puedo envidiarle un matrimonio feliz a mi hermana, con uno de mis hermanos más cercanos, ni menos. Por supuesto que no. Yo tampoco podría. Pero aún así, la extraño. Y aún así, eres el único Rockespie en residencia habitual. Se llevó la copa a los labios, pero no tomó un sorbo. Tienes una manera de cortar directamente el corazón del asunto, ¿verdad? Billy se mordió la lengua. ¿Te molesta? Preguntó él. Fingió no entender la pregunta. No todos mis hermanos se han ido. Georgina sigue estando en casa. Y tienes mucho en común con ella. Dijo él con voz seca. Más de lo que solía pensar. Le dijo Billy. Eso era cierto. Georgina había sido una niña enfermiza, preocupando a sus padres, atrapada en el interior, mientras el resto de los niños corrían salvajes a través del campo. Billy nunca se había disgustado con su hermana menor, pero al mismo tiempo no la había encontrado muy interesante. La mayoría de las veces se había olvidado que estaba allí. Había nueve años entre ellas. En realidad, ¿qué posiblemente podrían haber tenido en común? Pero entonces todos los demás se fueron y ahora Georgina finalmente estaba creciendo lo suficientemente cerca de la edad adulta para ser interesante. Fue el turno de George de hablar. Pero no parecía haberse dado cuenta de este hecho y el silencio se prolongó durante el tiempo suficiente para ser vagamente inquietante. George, murmuró Billy, estaba mirándola de la manera más extraña, como si fuera un rompecabezas. No, no es eso. Como si estuviera pensando, muy profundamente, y ella solo estaba en la dirección de sus ojos. George, repitió, Estás vi... Él levantó la mirada de repente. Deberías ser más amable con ella. Y entonces, como si no hubiera dicho la cosa más espantosa, le hizo una señal Brandy. ¿Te gustaría una copa? Sí, dijo Billy, a pesar de que era bien consciente de que la mayoría de las damas habrían rechazado. ¿Y qué demonios quieres decir con que deberías ser más amable con ella? ¿Cuándo la he tratado mal? Nunca, acordó él, salpicando un poco de líquido en una copa. Pero la ignoras. No lo hago. Te olvidas de ella, modificó. Viene a ser lo mismo. Ah, y tú le prestas mucha atención a Nicholas. Nicholas está en Eaton. Apenas puedo mostrarle atención desde aquí. Le entregó una copa de Brandy. Ella se dio cuenta de que su copa estaba considerablemente menos llena de lo que había estado la suya. No la ignoro, murmuró Billy. No le gustaba ser regañada, especialmente por George Rockesby, especialmente cuando él tenía razón. Está bien, dijo él, sorprendiéndola con su repentina amabilidad. Estoy seguro de que es diferente cuando Andrew no está en casa. ¿Qué tiene que ver a Andrew con algo? Se volvió hacia ella, con una expresión que flotaba en algún lugar entre sorprendido y divertido. ¿De verdad? No sé de qué estás hablando. Hombre, exasperante. George tomó un largo trago y luego, ni siquiera volteaste hacia ella. Se las arregló para darle una mirada condescendiente. Solo debería casarse contigo y terminar con esto. ¿Qué? Su sorpresa no fue fingida. No que ella pudiera casarse con Andrew. Siempre había pensado que un día se casaría con él o con Edward. Realmente no le importaba cuál. Todo era lo mismo para ella. Pero que George realmente estuviera hablando de esto en tal manera, no le gustaba. Estoy segura de que eres consciente, dijo ella, recuperando rápidamente la compostura, de que Andrew y yo tenemos un acuerdo. Él hizo un gesto desdeñoso poniendo los ojos en blanco. Podría irte peor. A él también, replicó ella. George rió entre dientes. Suficientemente cierto. No voy a casarme con Andrew, dijo ella. No todavía, de todos modos. Pero si él se lo pedía, probablemente diría que sí. Era lo que todos esperaban. George tomó un sorbo de su brandy, observándola enigmáticamente por encima del borde de su copa. Lo último que querría hacer, dijo Billy, incapaz de dejar que el silencio siguiera, es comprometerme con alguien que va a dar la vuelta e irse. No lo sé, dijo George, con un reflexivo seño fruncido. Muchas esposas de militares siguen a sus esposos. Y eres más aventurera que la mayoría. Me gusta aquí. La biblioteca de mi padre, bromeó él. Kent, dijo ella impertinentemente. En Aubrey Hall, soy necesitada. Él hizo un sonido condescendiente. Lo soy. Estoy seguro de que lo eres. Su columna vertebral se tensó. Si su tobillo no estuviera palpitando, probablemente se habría puesto de pie. No tienes idea de todo lo que hago. Por favor, no me digas. ¿Qué? Hizo un gesto desdeñoso con la mano. Tienes esa mirada en ti. ¿Qué mirada? La que dice que estás a punto de lanzarte a un discurso muy largo. Sus labios se abrieron con sorpresa. De todos los condescendientes. Arrogantes. Entonces vio su rostro. Él lo estaba disfrutando. Por supuesto que lo estaba. Vivía para enfurecerla. Como una aguja. Una aguja oxidada y opaca. Oh, por todos los cielos, Billy, dijo él, apoyándose contra una estancia mientras se reía. No puedes aceptar una broma. Sé que ayudas a tu padre de vez en cuando. ¿De vez en cuando? Dirigía el maldito lugar. Aubrey Hall se vendría abajo sin su dirección. Su padre casi le había cedido los libros a ella y el mayordomo había renunciado mucho tiempo atrás protestando por tener que responder a una mujer. Billy, para todos los efectos, había sido criada como el hijo mayor de su padre, excepto que no podía heredar nada y eventualmente Edmund crecería. Tomaría el lugar que le correspondía. Su hermano más joven no era tonto. Aprendería qué hacer con la suficiente rapidez y cuando lo hiciera, cuando Edmund le mostrara a todos en Aubrey Hall lo capaz que era, todo el mundo daría un suspiro de alivio y dirían algo sobre el orden natural siendo restaurado. Billy sería superflua. Reemplazada. Los libros de contabilidad serían retirados en silencio de su ámbito de competencia. Nadie le pediría que inspeccionara las cabañas o resolviera las disputas. Edmund se convertiría en el señor de la casa y ella sería su largamente delicada hermana mayor y la que la gente tendría lástima en silencio y se burlarían. Dios, tal vez debería casarse con Andrew. ¿Segura que estás bien? Preguntó George. Estoy bien. Dijo de manera cortante. Él se encogió de hombros. Luciste bastante mal de repente. Se había sentido bastante mal de repente. Su futuro, finalmente, había bailado ante ella y no había nada brillante y hermoso al respecto. Se bebió el resto de su brandy. Cuidado ahí, advirtió George. Pero ella ya estaba tosiendo, poco acostumbrada a poner su garganta en llamas. Es mejor beberlo lentamente, agregó. Ya sé, dijo ella entre dientes, bien consciente de que sonaba como una idiota. Por supuesto que sí, murmuró él. Y justo ahí ella se sintió mejor. George Rockesby estaba siendo un pomposo idiota. Todo estaba de vuelta a la normalidad. O casi normal. Bastante normal.